Buenos días, muy agradecido con José, con Laura, con el liderazgo de la comunidad por el favor que me hacen de invitarme a compartir con ustedes algunas ideas en relación a esta celebración que tuvimos la semana pasada. La celebración del Día de la Madre, pero quisiera extenderlo a todas aquellas tías, abuelitas, tantas mujeres que cumplen una función materna y que han hecho, hacen y seguramente harán en el tiempo muchísimas cosas por nuestros niños y niñas. Vamos a acercarnos a un texto en el libro de Lucas, de San Lucas, en su epístola. Sabemos de él y por palabras de Pablo que era médico, un científico, así se le conoce a través de la historia, que aunque no fue testigo de los hechos que relata, sí tuvo una fuente muy confiable, porque se conoce que desarrolló una amistad sumamente cercana casualmente con María y es de ella de quien recibe muchos de los datos que posteriormente transcribe. Sabemos que en el libro de Lucas lo que hay es una historia longitudinal de cómo Jesús va creciendo, de cómo se va desarrollando en el tiempo. Y hay aquí particularmente en Lucas capítulo 2 un pasaje que me parece propicio para que aprendamos algunas lecciones de crianza de maternidad con María. Con María esa figura extraordinaria que en toda la cristiandad, sea que usted es católico, ortodoxo, evangélico, sólo la podemos reconocer en el menor de los casos con mucho respeto, mucha consideración y mucho afecto por todo lo que ella aporta y por todo lo que ella enseña y sobre todo por todo lo que ella hizo. Así que les convoco aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versos 41 y 42, donde dice el niño Jesús en el templo y quizá esto está mejor titulado, porque nosotros habíamos conocido este fragmento del libro de Lucas como el niño Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Alguien recuerda eso? Así por lo menos me lo enseñaron bien el catecismo. Pero la verdad es que Jesús nunca estuvo perdido. Los que sí estuvieron perdidos fueron sus padres, que andaban confundidos y angustiados con lo que estaba sucediendo, pero lo vamos a ver ya en detalle. Entonces les leo, les cuento, dice, Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ustedes recordarán que ellos vivían en Nazaret. Nazaret de Jerusalén listaba 80 kilómetros. Esta sí que era una romería de verdad. 80 kilómetros y todos los años iban a la fiesta de la Pascua. La cultura de aquella época era muy celebrativa. Era gente que vivía, que disfrutaba intensamente su fe. Y esta era una de las grandes fiestas. Pero no era como esas fiestillas que vos llegás a las siete y ya las once te están echando. Pero no, esta duraba ocho días. Y en esta fiesta particularmente lo que se compartía era pan ácimo cordero y vino kosher, pero vino al fin. Uno se conforma, ¿verdad? Entonces, ellos fueron a celebrar esta fiesta. Pero hay otro dato. No era que iban eventualmente. Note que los padres de Jesús subían todos los años. Era una costumbre, era una tradición. Ellos no querían perderse aquello. Y cuando cumplió doce años, posiblemente Jesús era su primera fiesta, su primera fiesta de Pascua. Estaba de doce años, ya posiblemente, dicen algunos, había tenido su primer bar mitzma, que esto significa que ya era un hijo de la fe. Y entonces este chico pueblerino parte de una ciudad muy pequeña para ir a la gran urbe, donde estaba el templo que nos describió magistralmente Erick hace algunas semanas. Y cuando cumplió doce años fueron allá según la costumbre. Entonces, los papás de Jesús andaban de fiesta. Y terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Y aquí está la primera lección interesante, la primera lección de maternidad. Es a María le gustaba la fiesta. Bueno, es lo que dice la Biblia. Sí, porque la volvemos a ver en otra fiesta más adelante y con una actitud muy colaborativa. Si acaba el vino, ella busca a Jesús y le dice, ¡Mai, esto se va a poner aburrido! Mostrarnos de qué sos capaz. ¿Y por qué es importante que a María y a una madre le guste la fiesta? Bueno, porque los hijos no necesitan madres perfectas. Los hijos necesitan madres felices. Y la tirada es que históricamente en la cultura patriarcal se nos ha hecho creer que el rol materno es un rol sacrificial. La misma Virgen María siempre se presenta como aquella mujer doliente, abnegada, que lo fue y sin duda. Pero aquí tenemos una chica seguramente de 31 años dispuesta a celebrarse ese momento mágico. Señoras, ustedes que están desempeñando ese rol extraordinario de mamá, asegúrense que lo disfrutan. Sí tiene sus cosas, tiene sus complicaciones. A veces los chiquillos son medio atravesados. Eso es cierto, pero aseguremos de disfrutarlo. A mí, por ejemplo, me parte el corazón cuando yo veo a estas señoras que están trabajando solas en la crianza, por las razones que sea, pero que se levantan a las seis de la mañana, tienen que hacer el almuerzo, dejar todo listo para el día, irse en carrera en medio de las presas, llegar al trabajo, empezar a trabajar a las ocho, trabajar de ocho a seis, de ocho a cuatro, de ocho a cinco, regresar en carrera de nuevo, llegar a la casa, encontrarse con unas tareas extensísimas que tienen que explicarle al Huila el teorema de Pitágoras que no se había inventado cuando ella estaba en la escuela y con una carga académica enorme y entonces ella llega estresada queriendo ordenar la casa, haciendo la cena y trabajando con el Huila y con una angustia enorme. Usted sabe que yo me atrevería a decir que su primera responsabilidad como mamá, si ese es su caso, es que cuando llegue a la casa asegúrese de disfrutar del chiquillo. ¿Y la tarea? Bueno, eso es problema de la maestra. ¿Y el teorema de Pitágoras que se encargue de eso? El profesor de matemáticas. ¿Me explico? Porque de verdad yo veo muchas mujeres hoy sobre responsabilizadas. ¿A usted no le pasó alguna vez que llegó a recoger las notas y entonces sin anestesia la maestra dice ¿Y quién es la mamá de Carlitos? Y la señora dice Dios mío, tierra, trágame. Y entonces de alguna manera la pregunta misma lo que suponía era una carca de culpa porque le estaban asignando a esa mujer toda la responsabilidad que ya veremos más adelante y en definitiva de quién es. Pero quedemos en una cosa. Si vamos a aprender de María, nos tiene que gustar la fiesta. Ok, pero alguna cosa más. A ver, y voy a repetir este concepto. Es que una mujer que siente que tiene que vivir la maternidad como un sacrificio, ¿sabe qué sucede? Muchas veces le va llevando la cuenta corriente al hijo. ¿Usted no ha oído esas frases? ¿Por qué es que una madre se quite el bocado de la boca? ¿Por qué el corazón de una madre nunca lo engaña? ¿Por qué yo que todo lo di por ti? Madre, todo eso es cierto. Pero mientras se iba dando eso había un intercambio. Porque quiero ser categórico y radical. Yo no le debo nada a mi mamá. Claro, lo digo cuando ella no está presente. Dios quiera no nos esté oyendo por… Hola mami. Sí, sí, yo no le debo absolutamente nada. Es cierto que ella me llevaba de la mano a la escuela Juan Rafael Mora Porras, pero me hacía ese favor, acompañarme. Pero cuando yo entraba y otra señora le decía, ¿y quién es este chiquito tan lindo, supongo yo? Ahí ella era retribuida de lo que estaba haciendo por mí. Seguro sí me limpiaba las nalguitas y todas las cositas, pero cuando me alzaba y me apretaba contra su cuerpo, ahí era retribuida. Yo no tengo ningún hijo, ninguna hija, tiene una deuda impagable con sus padres, con sus madres. Y ojalá eso lo pudiéramos entender, porque habría una vinculación muchísimo más sana. ¿Usted no ha visto esos señores que los hay niñoides que nunca terminan de crecer, porque solo todos se lo tienen que preguntar a mami? ¿Que viven atrapados literalmente en una mamá que nunca les dio oportunidades de crecer? No, no, yo recuerdo un caso muy cercano en mi familia que la mamá tenía 80, los hijos tenían 60 y para ellos seguían siendo los huilas y ellos seguían comportando como tales. Pero si a mamá le gusta la fiesta, le gusta la fiesta del disfrute de la crianza, posiblemente no se va a ver en esas situaciones complicadas. Lo otro que dice, me gustaría también que me siga acompañando en el texto, en el verso, vamos a ver, 44, 43, sigamos ahí. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que los padres se dieran cuenta. ¿Usted puede entender eso? ¿A usted alguna vez se le ha perdido un hijo? Bueno, y cuando yo veo esto me consuelo mucho porque yo dejé uno de los míos a los cuatro años en una gasolinera. Me di cuenta como 25 minutos después, no fue nada grave. Es que, a ver, yo estoy echándole gasolina al carro, el majecillo se baja por detrás, se mete ahí y yo me monto en el carro, arranco y voy conversando con él y yo digo, se durmió, cuando vuelvo a ver no está. Este es un secreto familiar muy bien guardado hasta el día de hoy. Regresé y ahí estaba. Pero es que a José y a María no se les perdió 25 minutos, se les perdió. ¿Y cómo se explica eso? No se dieron cuenta. Bueno, posiblemente ellos vivían la crianza con tranquilidad, con paz, pero con otro detalle que aquí se señala. Veamos el verso 44. El verso 44 dice lo siguiente. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Un día de ida, un día de vuelta, porque después van a regresar de nuevo a Jerusalén para encontrarlo en el templo y no lo encuentran. ¿Qué es ese grado de confianza que ellos tenían en soltar a su hijo y decirle, papito, vaya usted y ahí desenvuélvase entre parientes y conocidos? Que aquí hay otro elemento de la maternidad interesante. Decía Marta Quirós, una psicoanalista amiga muy querida, decía, ¿cómo no querer quedarse con los hijos? ¿Cómo no querer atraparlos? ¿Cómo no querer dejárselos para uno? Si es que la sociedad te quita la esencia de tu ser de mujer, si es que la sociedad te quita, patriarcal, mucha de aquellas tus vivencias personales y te da cambio una sola cosa, la maternidad. Porque si un chaval comete la pata, comete algún error, generalmente la pregunta es, ¿y dónde está la madre de este chiquito? Pero nunca la pregunta es, ¿dónde está la sociedad que debió formarlo y contenerlo? Porque una mamá puede hacer el mejor de los papeles, pero es que ese huila va también a la escuela, ese mocoso se desenvuelve en el barrio y desde ahí él recibe significados, significantes que le ayudan a construirse como persona y como ser humano. No podemos depositar jamás toda la responsabilidad de lo que una persona es o dejó de ser en la madre que tuvo, en la madre de la que careció. Porque le voy a decir una cosa, ¿usted ha oído esta expresión de algunas mamás? Expresión ingenua. Es que los hijos son de la madre. Mentira, los hijos son del pani. Digo, para que nos vayamos ubicando. Y después, pues sí, de la mamá y el papá y todo eso. ¿Sabe qué me gusta aquí? Que la maternidad al estilo de María era una labor de equipo. Y más adelante voy a afirmarlo con otra expresión que Lucas transcribe. Los hijos no son míos, no son de mi pareja. Los hijos son de todas aquellas personas, miembros de la comunidad que quieran participar de una forma respetuosa, oportuna y afectiva en su proceso de crianza. Y yo creo que con el tiempo hay que entender que hay que ir dándoles cuerda. Ya era un púber, tenía 12 años, hicieron bien en soltarlo. Ahora, que el mocoso debió haber avisado, debió haber avisado para dónde iba. Bueno, y dicen que, dice la Biblia y lo afirma de manera contundente, que Jesús fue sin pecado. Así que si el día de mañana un güila suyo le da a él, no avisa dónde está, eso tampoco es pecado. Queda clarísimo. Pero hay otra expresión que a mí me gusta mucho. Cuando llega y se acerca, lo encuentra y le dice, mira que tu padre, dice, estoy en el verso 49, después regresamos. Dijo, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Veámoslo todo el texto, 45. Dice, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, entre los maestros, entre el Sanedrín. Usted recordará cuando se dio la explicación de cómo funcionaba el templo, que el Sanedrín era un patio, perdón, que el pórtico era un patio externo donde toda la gente podía estar. Pero en épocas de fiesta los sacerdotes salían, se ubicaban ahí y respondían algunas preguntas y algunas inquietudes de quienes habían hecho el peregrinaje. Jesús llegó ahí. Entonces, verso 47, Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Pero note, note lo que dice María. Aquí era donde yo quería que nos ubicáramos. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Con nosotros. Y añade, le dijo su madre, Mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Fascinante, porque le está dando un lugar al progenitor. Yo sé que a veces hay situaciones, yo sé la vida como es, yo también la vivo, en la que esta señora no vive con el progenitor, por la razón que sea, no entramos en detalle. Pero lo cierto es que ya esta imagen no está viviendo bajo el mismo techo. Yo sé también que hay algunos hombres que no cumplen con sus responsabilidades. Bueno, hasta una fundación hubo que hacer para que los hombres cumplieran con el tema de sus pensiones. Con un nombre muy simbólico, Paloma Voladora. Bueno, no entro en detalles. Entonces, a veces él no está. Y el chiquito pregunta, Y papi, mínimo mención es infeliz. Mami, ¿por qué estamos tan estrechos con la economía? ¿Su papá? Que no paga la pensión. A ver, Usted tiene derecho a pelearse con ese infeliz, Digo, con ese señor, Sin ningún problema, Sin ningún pudor. Pero ¿sabe con quién no tiene derecho a pelearse? Con el papá del hijo. Porque ese tipo de cosas hacen muchas veces Que después los chicos, Las chicas, Cuando tengan una perspectiva más amplia, Más realista de las cosas Y puedan ver la situación de distintos ángulos, Lo que hagan es generar un profundo resentimiento por la mamá. Nosotros, Tu padre y yo, Le da un lugar, Y no me quiero poner freudiano, Pero Freud decía Que es la madre la que le da el lugar al padre Y quizá algo de razón tenía. Yo creo que el padre tiene que darle un lugar a la madre, Pero la madre tiene que darle un lugar al padre. Usted sabe que a veces nos preguntamos ¿Por qué es que nosotros en Costa Rica Somos tan anárquicos? ¿Por qué nosotros somos tan transgresores? Ponga un rótulo que diga, Pintura fresca, No tocar. Y el primer pitico que pasa al Lianz Gancóis Para ver si se secó. ¿No es cierto? En otros países la luz verde siga, La roja deténgase, La amarilla precaución. Aquí las tres significan Máje ponete creativo. ¿Pero con qué tiene que ver eso? Con que muchas veces en la familia No hay autoridad colegiada. Así de sencillo. Papá dice, Usted no me sale porque usted no hizo la tarea. Y la mamá desde la cocina. No se preocupe papito, Ahora yo lo debo ir. Acuérdese que ese viejo está medio loco. Vaya, vaya. No hay autoridad colegiada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los chiquillos se acomodan según les caliente el sol. No, pero esto también sucede con las abuelas. Que aquí voy a mandarme una para las abuelitas. Ve, abuelita, la mamá no es usted. Usted es la abuelita. Y si quiere ahora se lo explico con un mapita. Porque también esto pasa con las abuelitas. Llega la mamá. Porque las abuelitas están cumpliendo Un rol materno importantísimo. ¿Sí? No es cierto que ellas pasan Con mucho tiempo en cercanía del niño. Que no es su tarea, Que no es su responsabilidad, Pero dichosamente lo hacen. Pero lo cierto es que la mamá llega Y le dice, Mami, aquí te dejo a Carlitos. Que dijo el homeópata Que le des cuatro gotas cada cuatro horas. ¿No se le olvida? No, yo quería ocho. A mí no se me olvida nada. A lo que se le olvida, Es cuál es usted. Váyase. Se va. Y apenas se va, Dice, papito, venga. Dice, yo le voy a dar las 16 de una vez. Porque de por sí los homeopatas no... Le da las 16 gotas al infeliz Huila. Pasa que él como un zombi todo el día, Pero que aprendió a transgredir. Tenemos que ser un equipo. No funciona la disciplina Si no hay coincidencia. Es que si los adultos no se pueden poner de acuerdo, ¿Cómo te puedes poner de acuerdo Con un majesillo que tiene cuatro años? No hay manera. Pero esto me gusta muchísimo. Me gusta mucho Como ella llega y le dice, Mira que tu padre y yo No, le da un lugar. Mira que nosotros. Primera lección de maternidad con María. Nos tiene que gustar la fiesta. Número uno. Segunda. Tenemos que entender que somos parte de un equipo. Y tenemos que ir dando cuerda. Tenemos que ir cediendo espacios más amplios. Porque no los podemos atrapar. No los podemos dejar. Y tercero, que me parece también fascinante, Es en el verso, a ver, 49 siempre. Dice, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. No ataca, no ofende, no dramatiza, no culpa, no proyecta angustia, sino que es profundamente asertiva. Qué importante es aprender a comunicarse de una manera efectiva con los chiquillos. Porque generalmente lo que usamos es la segunda persona, vos, usted, y este dedito que hay quien se lo debería amputar. Y no lo decimos en primera persona, yo sentí esto, a mí me pasó esto, esto no me gustó. Yo creo que si algo tenemos que trabajar muchísimo en temas de maternidad, paternidad, es la crianza. Porque cuántas cargas llevamos nosotros muchas veces, hijos, hijas, adultos, De haber sentido de que no cumplimos las expectativas de nuestros padres, particularmente de nuestra madre. Que aquí quisiera decir algo al respecto. Señoras, vea, los hijos no vinieron a la vida a cumplir sus expectativas. Yo sé que siempre tenemos expectativas. Y como canta Cerrata, a veces los hijos se nos parecen y con eso nos dan la primera satisfacción. Pero a veces no se nos parecen, se parecen a quien menos uno quisiera, se parecen al cuñado, a la suegra. Y claro, eso es muy confrontador. Y ahí es donde podríamos apostar al rechazo, a la censura. Yo sé que nuestras expectativas son expectativas de amor. Todos tenemos expectativas. Queremos que nuestros hijos, nuestras hijas hagan aquello que nosotros hicimos, que nos funcionó, Para que a ellos les vaya mejor que a lo que nosotros nos fue. Y no queremos que hagan aquello que nosotros hicimos, que no nos funcionó, Para que ellos no sufran como nosotros sufrimos. Pero es que ¿quién dice que los hijos, las hijas vinieron a la vida a cumplir nuestras expectativas? Entonces, si cumplen nuestras expectativas, le damos amor, reconocimiento, validación y el pedazo de queque más grande. Pero si no cumplen las expectativas de este chiquillo, esta chiquilla, le damos culpa, persecución y castigo. Ah, no, y eso es con resultados, eso es con efectos. Porque imagínense, tanto premio castigo, premio castigo, a más de uno se le fundieron los fiuses. Sí, 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 ¿verdad? Sus hijos no vinieron a cumplir sus expectativas, vinieron a vivir su vida. Por eso es que la Biblia señala de una manera tan categórica, enseña al niño en su camino de él. Y uno dice, sí, en la palabra de Dios. Te salió muy bonito, pero nada que ver. Es en su camino de él. Y ahí es donde la asertividad es fundamental, porque ciertamente, porque una mamá tiene más experiencia, está más kilometriada, etcétera, etcétera, pues a ella le corresponderá eventualmente hacer ciertos señalamientos. Pero no es cómo los hace, no es lo que hace, sino cómo lo hace. Siempre recuerdo esta chiquilla que le dice a la abuela, no me regañe, cuatro años. Le dice la abuela, mi amor, yo a usted la voy a regañar, porque mi deber es corregirla para que usted camine en el sendero del bien. O sea, la chiquilla, es que no me gusta que me regañe. Dice, sí, pero mi deber es regañarle. Dice, bueno, regáñeme. Si es por mi bien, regáñeme, pero no me haga esos ojos. Porque a usted no le regañaban con la mirada. Ahora, yo no estoy diciendo que la maternidad sea fácil, porque eso es una falacia, ni la paternidad tampoco, la paternidad responsable. Hay momentos, yo no sé si ustedes conocen la historia aquella de esta señora que va en el supermercado empujando a su bebé y del otro lado de la góndola va otra señora. Ella es una madre primeriza, las madres primerizas nerviosas, estresadas, perfeccionistas, que quieren que el chiquito se vea como un bebé náutica, ¿verdad? Todas esas varas que le da la gente que yo no sé para el porqué. Y del otro lado de la góndola va otra mamá, una colega, con una chiquita de esas de dos años y medio que uno quisiera decir a veces, Herodes resucita, ¿verdad? Y entonces va con la niña del otro lado y la guila va portándose mal, bota cuanta cosa atraviesa y solo se oye la señora con una calma y con una tranquilidad que dice, tranquila Margarita, calma Margarita. Y la guila sigue portándose y dice, respira profundo Margarita, haya reposo en tu corazón Margarita. Y cuando salen, ¿verdad? A la punta de la góndola y ambas coinciden, entonces la señora que está de aquí al lado le dice, mire señora disculpe que la intrusión, yo venía oyendo su conversación con la niña y también noté el comportamiento de ella, pero lo que me asombra, dígame usted cómo hace, porque yo oía el amor, el cariño con que usted le decía, calma Margarita, tranquila Margarita, haya reposo en tu corazón Margarita. Me dice, no, no, Margarita soy yo, esta mocosa se llama Lucía. No dije que es fácil. Entonces, y veamos, veamos lo que sucede ahora. Dice, así que Jesús, estoy en el 51, dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Habla muy bien de un púber que se da cuenta que papá y mamá están en otras, son gente de otro tiempo, de otra cultura. Papá y mamá no comprenden en todos sus alcances qué es lo que él ve con claridad meridiana y sin embargo vive en respeto a ellos, sujeto a ellos. Pero su madre, su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Algo que me gustaría decir aquí es, señora, también para los señores, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Le doy mi palabra. Señora, es que con cuánto dolor, con cuánta angustia se vive a veces la crianza. Y sobre todo en estas épocas, ¿verdad?, en que hay tanta gente intrusiva queriéndonos decir cómo sí, cómo no. ¿A usted alguna vez le dijeron, señora, algo así como esto? Es que ese chiquito, te vas a acordar de mí el día de mañana, porque de seguir así termina igualito al tata. De verdad. Ve que te lo digo. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Hay dos opciones y este yo sé es mi verso favorito. O usted forma desde el amor, ¿qué significa confianza, cercanía, cuidado, normas? Sí, pero el amor que da una seguridad de que están en buenas manos, no sólo en las mías, sino en la de la gente que les quiere bien y, por supuesto, en la de Dios. Y la otra opción es el temor, porque cuando uno forma, educa, trabaja con temor, vive viendo fantasmas por todo lado. Y de repente está en guardia, peleando sin que haya ningún enemigo. El perfecto amor echa fuera el temor, pero por implicación, el perfecto temor echa fuera el amor. Y créame, sus hijos, aunque se parezcan tanto a su cuñado o a su suegra, le van a dar muchas satisfacciones. Siempre recuerdo, estábamos en un programa con Lisette Castro, una dama, un programa lindísimo que tenía, y me invitaron a mí, no sé de qué era que estaba hablando. Y estaba invitada también la mamá de Franklin Chan, Doña María Luisa, me parece recordar que es su nombre. Y lo bonito de la televisión es los momentos en que ponen los comerciales, pues entonces vos hablas alguna tontera con la gente que está ahí y después seguís pedaleando. Pero el caso es que Lisette le dice, Doña María Luisa, ¿cómo era Franklin Chan? Y ella le dice, mira qué muchacho más inquieto, teníamos en el patio un palo de cas y él se subía a lo más alto del palo de cas y me decía, mamá, mamá, venga, venga a ver las estrellas, algún día yo voy a estar ahí. Y Lisette le pregunta, ¿y usted qué le decía? De ahí le decía que claro que sí, que sin duda, que algún día iba a estar ahí. Y yo me ponía a preguntarme, ¿será esto parte de lo que explica que efectivamente este caballero se convirtiera en astronauta? ¿Cómo serían los casos de las mamás estresadas? Se baja de ahí, porque si usted se cae y se malmata, vea lo que le digo que al día de mañana yo no lo llevo al hospital. Va a ser de ahí. ¿Hubiera terminado un astronauta el majecillo? Difícilmente, ¿verdad? Porque lo primero, hay que disfrutar la maternidad. Lo segundo, entender que es una labor de equipo. Nadie, ninguna mujer puede echarse sobre sus espaldas la crianza de los hijos sola. Lo tercero, que cuando nos comuniquemos ojalá lo hagamos de la manera más asertiva posible. Y lo cuarto, que paulatinamente, en un proceso sostenido, vayamos transfiriendo responsabilidad. Es su problema. Resuélvalo usted. Mire, no podemos seguir responsabilizados. Es que somos tan familistas que usted ve que un manganzón de 30 años todavía le hacen todo. No lo ven crecer. Ay, no, pero es que para una madre los hijos siempre serán los hijos. Qué bonito te salió, pero eso es neurotizante. Para vos y para el maje. No, no, hay que ir. Resuélvalo usted. Ve a ver. Mamás que les ayudan a hacer la tarea a los chiquitos. A los 13 años, a los 14 años. ¿En cuál planeta se dijo que eso era sano? Que les cogen la novia. Es que a mí esa muchachita no me gusta. ¿Acaso la trajeron para vos? ¿Acaso? Problema suyo. Tome su decisión porque como que esto empieza a darse de una manera sostenida a partir de los 10 años. Empezar a transferir responsabilidad. De forma tal que ellos se den cuenta que son sus decisiones y les va a atacar, les va a tocar, perdón, atajar las consecuencias. Porque en un momento dado, cuando nosotros no estemos, porque no somos inmortales, que ellos resuelvan bien su vida. Hay, yo no sé si, claro, no pueden levantar la mano, pero una de las quejas que yo oigo constantemente, sobre todo con los varones, que nunca terminan de crecer. Y las señoras se ponen como agua para chocolate. Dices, pon la suegra, que mi suegra no arruine el futuro relación de pareja de su hijo por sobreprotegerlo. Ok, entonces, este punto número cuatro, le podemos llamar respeto, transferencia de la responsabilidad. En la seguridad, verso 51, de que Jesús bajó con sus padres, quedó sujeto a ellos. Pero en el 52, Jesús siguió, note esto, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Sí, asusta mucho pensar que no fuimos lo suficientemente eficientes, que no lo hemos sabido hacer, pero hay que hacerlo, hay que soltarlos. Y una vez les comentaba que yo creo que la mejor inversión que puede hacer un papá, una mamá, es en un librito de estos, de psicología de desarrollo, que incluso las editoriales cristianas, algunos los han publicado y hablan de tu bebé, tu infante, tu puber, tu adolescente. ¿Por qué? Porque ahí podemos entender qué aplica y qué no aplica. Si nosotros no tenemos claro qué se puede esperar de un niño o de una niña a cierta edad, vamos a vivir constantemente en un estado de frustración. Yo veo muchas parejas pasando angustias porque esperan que un niño de dos se comporte como de seis, el de seis se comporte como de ocho, el de ocho como de quince y el de quince como de cuarenta y siete. Entonces vivimos muy angustiados. Un niño de dos años y medio, no voy a decir que no molesta porque es impreciso el término, que no jode, está enfermo, tiene algo raro. Un chiquillo de tres, cuatro, que no samuelea, tiene algo raro. Y la madre, ay, es que salió mi suegro. No, no, no. Es lo más normal del mundo. Es lo que se espera que haga. Bueno, ustedes verán. Entonces, verso 52, dice, Y Jesús, repito, siguió creciendo a pesar de las limitaciones que podían tener papá José, mamá María, siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez gozaba más del favor de Dios y de toda la gente. En el verso 50, hay una frase que yo quisiera recuperarla. El 50 es que es un verso, no lo tenemos, vamos a ver. Bueno, se los leo, no se preocupen que yo se los leo y ustedes me creen que ahí estaba. Dice, pero ellos, ellos no entendieron lo que les decía. A usted no le ha pasado, papá, mamá, mamá particularmente, que a veces usted no entiende el mundo en el que su hijo está viviendo. ¿Qué choque es eso? Y frustra, frustra. La señora que llega y le dice, a mí no me gusta eso que usted se puso y se lo quita. Pero señora, ¿usted cree que esa chiquita de 14 años se puso eso para gustarle a usted? ¿Quién en su sano juicio a los 14 años se pone algo para gustarle a una doñita de la época de Don Cleto? Nadie. ¿No se lo pone para gustarle a usted? Se lo pone para gustarle a la gente de su edad. Pero qué confrontador es cuando una chiquilla te vuelve a ver a vos, mamá, así. Te dice, ¿y usted se va a poner eso? Uy. Es que eso no se usa. Sí, sí, los hijos nos confrontan muchísimo. Nos confrontan con el hecho de que hay realidades y realidades. Y una puede ser la nuestra y otra seguramente es la de ellos. Pero hay que perseverar. Hay que perseverar en el amor, hay que perseverar en la cercanía, hay que perseverar en el cuidado. Si usted me pregunta a mí cuál crees vos que es una de las claves más importantes de la crianza, es la perseverancia. La perseverancia es fundamental en la crianza. Hay cosas que no se resuelven hoy, pero si nos mantenemos firme se resolverán mañana. Hay que perseverar. Es interesantísimo. ¿Usted no ha visto los pulsos de los chiquillos con los padres? No, y hasta los nietos. Siempre recuerdo una oportunidad con una de mis nietas, me toca ir a acostarla. Yo digo, bueno, ven, aquí estoy yo. Venga, tenía dos años. Venga, le lavo los dientes, se le lava los dientes. Ahora sí, mamita, vamos a respirar profundo, a hacer una oración. Y la chiquilla respira profundo, hace la oración. Pero en una fracción de segundos me cambian mi nietecita por la hermanilla Chucky. Aquella, 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 aquella abuela empieza a gritar, a gritar. Que no, que yo me quiero levantar. Se levantó 18 veces, 18 veces la atajé. Yo digo, aquí van a llamar al pani. Y llegó un momento en que ya no son un ser humano, sino que son una bola de mocos, babas, lágrimas. Que hasta queda asco tocarlos, ¿verdad? Después me lavaba las manos bien, pero no se bajó. ¿Sabe qué sucedió? Que desarrollamos una relación de respeto muy interesante por una sola razón. Ella sabía que el abuelo podía ser más jupón que ella. Nada más. Perseverancia, clave. Y lo último que quisiera señalar es que en este verso 50, ellos no entendieron lo que les decía. ¿No lo entendieron? Hay muchas cosas que no vamos a entender. Y es que la crianza es una oportunidad no sólo para dar, sino para recibir. Porque los hijos, las hijas, no sólo vienen a que les enseñemos, vienen a formarnos en relación a su realidad, al mundo nuevo en que ellos les tocan vivir. Y yo creo que cuando se entiende eso, que hay que aceptar nuestras limitaciones, ahí pasan dos cosas. En principio, seguimos creciendo. Y en segunda instancia, confiamos más en que lo que no pudimos hacer nosotros, Dios se va a encargar. Pero no caigamos en aquello de que no lo voy a poder sacar adelante. Porque mucha de la angustia que mencionaba inicialmente, tiene que ver con esa falacia de que, ay, es que yo nunca debía haber tenido un chiquillo. Es que ¿quién me metió a mí en esto? Es que hay momentos de desesperanza, sí. A mí me gustaría preguntarles una cosita. Y voy a necesitar ayuda de alguna mamá. Imagínese que a usted la trasladan como gerente de Tangañica, del trabajo en que usted está, para que vaya en un proyecto de tres meses y pueda potenciar ahí. ¿Con quién dejaría a los hijos, sus hijas? ¿Con quién las dejaría? Muchas gracias. Pueden hacer fila. ¿Con quién los dejarían? ¿Vos los dejarías con el papá? ¿Y a qué se debe que el papá es el primer candidato? ¿Por qué los dejarías con él? Lo cuida bien, tiene una relación de respeto. ¿El papá es perfecto? No, mucho entusiasmo lo dijiste, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otra mamá? ¿Con quién dejarías los tuyos? Con la abuela. ¿Quién dijo abuela? Sí, ¿cómo es la abuela? Está en la par tuya. Ok, con cuidado. ¿Cómo es la abuela? Es dedicada también. Es dedicada. Es dedicada. Pone atención. Les pone atención. Ok. ¿Y es perfecta la abuela? No, no. Vea qué interesante. Así como usted y como yo dejaríamos nuestros hijos con el papá, con la abuela, que no son perfectos, pero son respetuosos, son atentos, son cuidadosos. Así mismo, tatica a Dios, le dejó a usted, señora, nos dejó a nosotros, caballeros, sus hijos, sabiendo que no somos perfectos, pero sabiendo que asumimos una responsabilidad de nuestro leal saber y entender. ¿Sabe qué ayuda muchísimo? Entender que una mamá no es la dueña de sus hijos, tal vez es la administradora, porque una cosa es ser dueña y propietaria y otra cosa es ser administradora. Me extiendo en el ejemplo. A ver, yo estoy manejando este taxi, este taxi no es mío, pero soy el chofer del taxi. Si en algún momento alguien entra y ensucia el asiento de atrás, pues seguramente yo tomaría un paño y vería como lo limpio, es mi responsabilidad como administrador. Pero si al carro se le funde el motor, posiblemente yo iría donde el dueño y le diría, ya hay jefe de arma, va a tener que meterle una platica aquí al carrito. Segundo escenario, yo soy administrador de una finca. Si una cerca se rompe, la arreglo. Si se van unos animales, los voy a buscar. Pero si se meten 50 precaristas armados, me voy donde el dueño y le digo, ya hay jefe, no, tiene una bronca ahí. ¿Cómo la va a resolver? ¿Por qué te digo esto? Porque nadie está obligado a lo imposible. Y nosotros no somos dueños, no somos dueñas, somos administradores. Sí, tenemos esas características, pero no somos perfectos. Y hay momentos en que lo que toca es aceptar las limitaciones y venir delante del dueño y decirle, Señor, esta bronca es suya. Porque a mí, la pura verdad, no me dan las fuerzas, no me da el maní, no sé. Así que ahí se la dejo, son sus hijos, encárguese usted de ellos, yo voy a hacer lo que puedo. Y es muy interesante porque la mayor parte de las veces podemos testificar de que Dios mete la mano. Y cuando no sucede como nosotros queremos, queremos, perdón, tarde o temprano Él ajusta las tuercas. Lecciones de maternidad con María. Uno, hay que vivir la maternidad y la vida como una fiesta. Porque vinimos a trabajar, vinimos a adorar, vinimos a producir, vinimos a amar, pero vinimos a vivir. Y eso hay que tenerlo claro. Segundo importante, hay que entender que somos parte de un nosotros, que tenemos que confiar, que tenemos que creer, que tenemos que abrir espacios. Tercero, también que quería señalar la importancia de ser asertivos, de hablar con los niños con claridad. Entienden mucho más de lo que nosotros imaginamos. Lo cuarto es la importancia de respetarles y evidenciar ese respeto transfiriéndoles responsabilidad. Pero para eso conviene saber qué aplica y qué no aplica en cada momento de su vida. Y por último, hacer nuestro mejor esfuerzo, pero recordar que no somos dueños, no somos propietarios, somos administradores. Que nadie está obligado a lo imposible y que llega un momento en que hay que decirle Señor, son tus hijos, gracias por ponerlos a mi cuidado, pero confío plenamente en que te vas a encargar de todo aquello que para mí es un imposible. Terminamos orando, por favor. Gracias. 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 Gracias.